Hola, soy Iván Darío Gómez Giraldo, el coordinador del programa de Ingeniería Industrial de nuestra institución universitaria Salazar Herrera. Con gran entusiasmo y enorme felicidad me permito informarles que nuestro programa de Ingeniería Industrial ha sido renovado por otros siete años más, en donde pasamos a una carrera profesional de nueve semestres con 145 créditos y 53 asignaturas. Indiscutiblemente todo esto en beneficio de toda la comunidad académica salazarista. El registro calificado para la Ingeniería Industrial es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral. Este logro refleja la dedicación de nuestro equipo, impulsando una educación que transforma desafíos en oportunidades para construir un mundo más eficiente y sostenible.